O más exactamente, en cabeza de ángulo. Caput anguli. Lo extraño es que este simbolismo casi siempre se comprende mal a consecuencia de una confusión que se hace comúnmente entre esa piedra angular y la piedra fundamental, a la cual se refiere este otro texto más conocido aún. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Este texto del libro de Mateo, ya sabéis que es precisamente en el que la iglesia católica se basa para decir que la iglesia está fundamentada sobre Pedro y que los papas son la sucesión del primer papa que fue Pedro. O sea, una súper mala interpretación, pero que millones y millones y millones de personas durante siglos y siglos se lo han ido creyendo y se lo siguen creyendo. Tal confusión es extraña, pues desde el punto de vista específicamente cristiano equivale de hecho a confundir a San Pedro con Cristo mismo. Lo están diciendo los masones. Es curioso, pero ya sabéis que una parte de la masonería fundamental, precisamente, y utilizo esa palabra fundamental, era cristiana, era protestante. La piedra fundamental es aquella que se pone primero, al comienzo mismo de la construcción de un edificio, y por eso se la llama también primera piedra. Según el ritual operativo, esta primera piedra es, según lo hemos dicho, la del ángulo nordeste. Las piedras de los demás ángulos se colocan posterior y sucesivamente, según el sentido del curso aparente del sol. Es decir, en el sudeste, sudoeste, noroeste. ¿Cómo, pues, podría ser rechazada durante la misma construcción? Para que sea así, es preciso, al contrario, que la piedra angular sea tal que no pueda encontrar aún su ubicación. En efecto, según veremos, no puede encontrarla, sino en el momento de acabarse el edificio íntegro, y así se convierte realmente en cabeza de ángulo. La piedra fundamental puede ser llamada adecuadamente, en cierto sentido, una piedra de ángulo. Según se lo hace habitualmente, puesto que está situada en un ángulo o en una esquina del edificio. Pero no es única como tal, pues el edificio tiene necesariamente cuatro ángulos. Y aún así, si se quiere hablar más particularmente de la primera piedra, ésta no difiere en nada de las piedras de base de los demás ángulos, salvo por su situación. Y no se distingue ni por su función, ni por su forma, puesto que no es, en suma, sino uno de cuatro soportes iguales entre sí. Yo no sé si hasta aquí estáis percibiendo algo. Mirad la importancia de cómo estaba ubicada esta piedra. Noreste. ¿Dónde estaba ubicado el trono de Dios? Según los textos bíblicos, en el norte. ¿Y dónde está Orión? En el este. Y después se iba edificando todo en la línea del sol. Una vez más, el sol, hemos visto en textos bíblicos, que era la semejanza o el simbolismo con Cristo. Y además, cuatro ángulos. ¿Entonces se edificaban en círculo? No. Las piedras de los demás ángulos se colocan posterior y sucesivamente según el sentido en curso aparente del sol. O sea, de este a oeste. Identifica de este a oeste. De este a oeste, lo que equivale una vez más a qué? A la venida de Cristo. Del sudeste, sudoeste, noreste, perdón. Sudeste, sudoeste, noroeste, noreste. Por tanto... Se gafó toda la vuelta. Y además, nos está indicando eso. ¿No dice de que hemos leído al principio de la conferencia de hoy que va a tardar un día en rescatar a los suyos? Hasta en la construcción se daba precisamente esta simbología. Pero además, mirad que ellos mismos, y están diciendo que la piedra desechada era la que se ponía arriba. Esa piedra angular de arriba. Y que eso pasaba cuando el edificio estaba consumado. ¿Qué nos estaba indicando? También esta enseñanza. Sencillamente, el retorno de Cristo. Que esa piedra es desechada. No se quiere. Es despreciada la segunda venida de Jesús. Todo esto nos enseñaba ya la construcción. Casi nada. No estoy hablando de los masones. Porque ellos no hacían referencia a esto en concreto. De la segunda venida de Jesús. Sino, precisamente, lo que la Biblia ya hablaba en sus escritos. Que es muy distinto. Ellos aquí siguen diciendo. Podría decirse que una cualquiera de las cuatro esquinas refleja, en cierto modo, el principio dominante del edificio. Pero no podría de ninguna manera ser considerada este principio mismo. Por otra parte, si realmente de esto se tratara, ni siquiera podría hablarse, lógicamente, de la piedra angular. Pues, de hecho, habría cuatro. Aquella, pues, debe ser algo esencialmente diferente de la piedra, de la esquina, entendida en el sentido corriente de piedra fundamental. Y ambas tienen en común solamente el carácter de pertenecer al mismo simbolismo constructivo. Mirad también una vez más, ¿eh? El cuatro, ¿cómo aparece? Cuatro esquinas, cuatro lados. La piedra angular tiene una forma especial y única que la diferencia de todas las demás. No solo no puede encontrar su lugar en el curso de la construcción, sino que inclusive los constructores no pueden comprender cuál es su destino. Si lo comprendieran, es evidente que no la rechazarían. Y se contentarían con reservarla hasta el final. Pero se preguntan lo que harán con la piedra. Y al no dar con respuesta satisfactoria, deciden, creyéndola inutilizable, arrojarla entre los escombros. La piedra desechada, que decía el texto bíblico, ¿eh? El destino de esa piedra no puede ser comprendido sino por otra categoría de distinción. Perdón, me he saltado una línea. Sino por otra categoría de constructores, que en ese estadio no intervienen aún. Son los que han pasado de la escuadra al compás. Ya veis que aquí empieza con el sistema masónico, ¿eh? Y por esta distinción ha de entenderse naturalmente la de las formas geométricas que esos instrumentos sirven respectivamente para trazar. Es decir, la forma cuadrada y la circular, que de manera general simbolizan, como es sabido, la tierra y el cielo. Aquí la forma cuadrada corresponde a la parte inferior del edificio. Y la forma circular a su parte superior. La cual, en este caso, debe estar constituida. Pues por un domo o una bóveda. En efecto, la piedra angular es real y verdaderamente una clave de bóveda. Por tanto, ellos ya entienden, o ya entendían desde a saber cuánto tiempo atrás, que la base del edificio era el cuadro, esos cuatro ángulos, pero la parte de arriba, bóveda. PINÁCULO Ahí estamos. ¿Vais asociando todo lo que hemos mostrado hasta ahora? Vamos, como una iglesia. ¿Por eso construían las iglesias así? Y el Templo de Salomón debía ser igual. Bueno, tenía un pináculo arriba. Eso sí que lo sabemos, ¿no? Pero todavía más importante, desde el punto de vista de los textos concernientes a la piedra angular en la tradición judeocristiana, es la consideración de la palabra hebrea que significa ángulo. Esa palabra es piná. Y se la encuentra en las expresiones evenpiná, piedra angular, y rojpiná, cabeza de ángulo. Tendrías que ver a Ángel ahora, porque, bueno, él sabe por qué está haciendo esta cara, ¿no? ¿Puedes anticipar algo? ¿O lo dejamos para la próxima? Roj, de Roj. Y el que lea entienda, ¿no? Sí, pero aún no han entendido mucho esto. Esto que Ángel lo está diciendo lo vais a entender seguramente si discreben en la próxima conferencia. Cabeza de ángulo. Y resulta particularmente notable que en sentido figurado la misma palabra se emplea para significar jefe. Una expresión que designa a los jefes del pueblo. Pinot, aham. Pero fíjate como piná. ¿A qué suena? Sigamos leyendo, a ver qué nos dicen. Está literalmente traducida en la Vulgata por Anguli Populorum. Ello también se asocia a la idea de extremidad, pero más en particular en lo que concierne a la extremidad superior. Es decir, al punto más elevado o sumidad. Todas estas vinculaciones no hacen, pues, sino confirmar lo que hemos dicho sobre la situación de la piedra angular en la sumidad del edificio. Aún si hay otras piedras angulares, en el sentido más general de esta expresión, solo aquella es en realidad la piedra angular por excelencia. Y no es solamente esos cuatro arcán o elementos básicos, sino además un quinto rugn, el quinto elemento o quinta esencia. Es decir, y mirad aquí que ellos ya hablan de otras cosas, el éter, el ácir. Este no está en el mismo plano que los otros, pues no es simplemente una base como ellos, sino el principio mismo de este mundo. Será representado, pues, por el quinto ángulo del edificio, que es su sumidad. Y a este quinto, que es en realidad el primero, conviene propiamente la designación de ángulo supremo, de ángulo por excelencia, o ángulo de los ángulos, rugn el arcán. Ya veis que está hablando de unos conceptos que a los que no estamos puestos en estos temas masónicos, nos queda como algo extraño. Pero daos cuenta de que hablan de una quinta esencia, el éter, para ellos eso es todo muy importante. Y que básicamente se está vinculando con algo de un plano muy superior. La piedra angular, tomada en su verdadero sentido de piedra cimera, se designa en inglés a la vez como cacetown, como capstown, que a veces se encuentra escrito también como así, y como del otro lugar. El primero de estos términos es fácilmente comprensible, pues constituye el exacto equivalente de nuestra clave de bóveda o de arco. O de arco. Repito, o de arco. ¿Por qué? Lo repito tanto. ¿Qué lleva Orión? ¿No suelta flechas, saetas? ¿Y Orión dónde está? En la bóveda celeste, ¿no? Pues la palabra puede aplicarse en realidad a la piedra que forma la sumidad de una arcada tanto como la de una bóveda. Pero los otros dos exigen algo más de explicación. Bueno, aquí dice que en capstone la palabra cap es evidentemente el latín caput, cabeza, lo que nos reconduce a la designación de esa piedra como la cabeza del ángulo. Es propiamente la piedra que acaba o corona un edificio. Y es también un capitel, el cual es igualmente el coronamiento de una columna. ¡Hala! Explícanos ese habla para que... No, eso está relacionado con el tema del candelabro. Y cuando veamos la definición de lo que es, creo que era la manzana del candelabro, en el candelabro hay lo que en la Biblia comúnmente llamaba manzana, copa y flor. Pues manzana se define también como corona, capitel y por cierto no es redón, no es voluminosa, no es una bola como una manzana, sino que es como si fuera achatada. Bueno, pues bien, todo esto que aquí estamos mostrando, cuando lo recordéis en los próximos temas, lo entenderéis aún mejor. La corona. Ya veis que si Cristo es esta cabeza de ángulo, es esta corona. Y ya Ángel nos lo estaba diciendo, este simbolismo con el candelabro. Con el candelabro. Pues aún veremos más cosas sobre el candelabro. Sí, sí, sí. Y con detalles que vale la pena que no os perdáis, la verdad. No, y fijaros que el hecho de que esté la cabeza encima del arco, o sea, la piedra del arco, cuando ves un arco típico románico, tienes todas las piedras que hacen la columna y luego se van haciendo el arco por arriba, y arriba tienes la piedra que tiene forma. Gracias. 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 Gracias.